Hace 200 años, nació un hombre que dedicó su vida a los jóvenes, que cambió la historia de muchos de ellos, que trabajó por convertirlos en buenos cristianos y honrados ciudadanos. Este salesiano nació para recordarnos que ser discípulo significa seguir las huellas de Jesús. Hoy, su obra continúa como un árbol que extiende sus ramas por todo el mundo. Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco